¿Qué estás jugando, Douka? Me divierto contando un cuento de los tres conejos y el zorro que cuento con las manos antes de la siesta para poder dormir muy bien. ¿Puedo mostrarte este juego, Fafa? Con gran placer. En el gran molino de viento, estaban tres conejos. En el gran molino de viento, donde nadie va. ¿El zorro los buscó y lo ayudó a encontrarlos? Conozco esta canción, continuaré con ella. El zorro abre la puerta y ve que los conejos se han escondido. En la completa oscuridad, bajo las escaleras del molino de viento. ¿El zorro los buscó y lo ayudó a encontrarlos? Es tu turno. El zorro los miró y escuchó un gran sonido. Determina su lugar y luego salta hacia ellos. ¿El zorro los buscó y lo ayudó a encontrarlos? El zorro tropieza y luego cae al suelo. Los conejos escapan y luego se esconden en la madriguera. El zorro los buscó y lo ayudó a encontrarlos. Es mi turno. Ahora los tres conejitos están a salvo. En su pequeña madriguera y los conejos se duermen. En su pequeña madriguera y los conejos se duermen. En su pequeña madriguera y los conejos se duermen. Gracias.